Las furgonetas de Volkswagen, también conocidas como combi, fueron creadas con la finalidad de transportar personas o carga, sin embargo, en la década de los 60 se convirtieron en un ícono de la vida hippie. Y ahora se transforman en nuevas máquinas rodantes para negocios emergentes. Llevar la moda a muchos lugares es lo que motivó a Carmen y Francela a emprender su negocio. Las dos soñaban con tener una boutique y una combi llegó a sus vidas para hacer realidad ese sueño, Fashion Truck. Ya cuando llegamos al momento de ver la inversión y el capital inicial, fue cuando nos dimos cuenta que no contábamos con suficiente cantidad de dinero para arrancar. Entonces ahí el proyecto se estancó por un tiempo y luego llegó el milagro a nuestra vida, que así le llamamos a la camioneta, porque el abuelito de Fran se la heredó. Y una vez teniéndola parqueada en la casa de ella y siempre seguir pensando y soñando en tener esta boutique, fue que se nos ocurrió la idea de hacerla móvil. En ese momento estaban los food trucks super de moda. Dijimos, bueno, porque ellos venden comida y nosotros no pudiéramos vender ropa también en una camioneta. Entonces nos metimos en internet a buscar referencias y todo, y nos dimos cuenta que en Europa es un modelo bien famoso, bien popular. Entonces lo quisimos tropicalizar y traer al país y ser la primera pop-up store en El Salvador. Sí se le tuvo que hacer una impresión, tuvimos que modificarle algunas cosas, quitarle otras. Gracias a Dios mi abuelito la tenía súper bien cuidada y era algo súper icónico para mí, porque desde chiquita, desde chiquita, yo había manejado, o sea, me habían manejado en este carro, por decirlo así. Y cuando me lo traje y decidimos que lo íbamos a hacer para boutique, lo primero que pensé fue, pucha, ¿qué diría mi abuelito? La camioneta tiene parte de nuestro corazón, parte de nuestro tiempo, de nuestro sentimiento, entonces para nosotros ha sido una aventura súper gratificante y esperamos que siga siendo un recorrido, un camino bastante largo y fructífero. Jamie Aparicio modificó una combi para llevar diversión a cualquier evento. Una vez estacionada, el techo de su furgoneta se abre y se convierte en combi to go, un bar móvil. Cuando llega se imagina que está ahí estacionada y cuando ya ven que guardamos todo y que se vuelve a cerrar y que camina como cualquier carro normal, entonces la gente se asombra aún más y dice, ¡qué lindo! O sea, es algo súper fuera de lo común. Ha sido muy aceptada la idea. Esa es una gran alegría para nosotros como emprendedores porque siendo algo nuevo, no teniendo competencias ahorita, entonces nosotros esperábamos de toda opinión, buenas, malas, entonces yo me he asombrado bastante y mi esposa también que toda la gente se queda, la admira, nos pregunta y cómo es, cómo funciona, qué tienen, cómo podemos contactarlos y todo, entonces aparte de eso, cuando la ven en la calle aunque vaya cerradita, como la tenemos súper bonita, bien pintada, cuidada, entonces la gente siempre se le queda viendo y la ve y se ríe y dice, ¡qué bonita esa combi! Todos los fines de semana, Diego Rodríguez, conocido como Choco, parquea su combi en el Paseo El Carmen y la transforma en un pequeño café para atender a sus clientes. Él vende chocolate caliente y café. Yo tenía esta idea proyectada desde hace bastante tiempo, quería, ya he tenido tres locales y de los tres locales, pues realmente los primeros no funcionaron, los terceros no, pero quieras o no, el hecho de trabajar para mantener un local, eso hacía que mi rentabilidad bajara, el ingreso bajara, quieras o no tenía que estar todo el tiempo ahí, me limitaba mi tiempo de producción, me limitaba bastantes cosas, me aumentaban los costos, entonces, quieras o no, elegí un Volkswagen porque es amplio, es un clásico, es algo que se puede modificar y es algo que la gente le atrae, entonces realmente a mi parecer es el vehículo perfecto para poner un negocio ambulante. Yo lo que quería era adaptarlo, hacerle una forma diferente en que se pudiera ver como un pequeño local, un pequeño restaurante, ya un poco más elegante, ocupando madera, la estructura de arriba, igual fue una idea que se me vino a la mente por el hecho de que no tenía más espacio y era como que voy a vender una combi y solo voy a vender una mesa, no, mejor, o sea, la idea de estructura fue como limitación de espacio, entonces me la inventé, la hice, estuve probando con diferentes pesos y estoy consciente ahorita que aguanta ocho personas arriba. Hay mucha, mucha gente en realidad que viene, la ve, toma fotos y después me compré chocolate, después de que ya les he dicho qué es lo que se vende o qué es lo que tengo, o en su defecto vienen, se suben, te suben la foto y se van. Realmente sí ha tenido una gran aceptación, a la mayoría de la gente le ha gustado. Estos jóvenes emprendedores han decidido pisar el acelerador hacia la ruta del éxito, un recorrido que no es fácil pero que han iniciado con entusiasmo y creatividad. En el salvador punto com, Iris Mejía.